Gracias por conectarse. Les saluda Giancarlo Magallanes de la oficina Promperú en Tacna. Desde aquí espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien de salud. Les damos la más cordial bienvenida al jueves del exportador de Tacna. Hoy desarrollaremos el tema gestión financiera en comercio exterior. En esta ocasión, gracias al Departamento de Facilitación de las Exportaciones de Promperú, contamos con Nathalie Calderón, contadora pública colegiada con especialización en tributación, magíster en Administración Estratégica de Empresas, Centrum Católica, y con más de 22 años de ejercicio de la profesión en gestión financiera, multable y administrativa en el sector público y privado. Nathalie, bienvenida al jueves del exportador de Tacna. Buenas tardes a todos, empresarios, muy buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien de salud, al igual que toda su familia. Como dijo Giancarlo, hoy día estamos en el jueves del exportador, así que vamos a comenzar con el webinar sobre gestión financiera de comercio exterior. El día de hoy, como ya había mencionado, el tema es gestión financiera, ¿no? Ver la importancia de la gestión financiera en las empresas. Usted sabe que es, yo creo que es una de las, de los análisis más importantes que debemos de hacer, de la gestión más importante que debemos hacer en las empresas. El día de hoy estamos viendo cuatro puntos muy relevantes. Primero, una introducción a lo que es gestión financiera. Los errores comunes en la gestión financiera. Es algo vital saber todos los errores que cometemos, que cometemos, pero que con esta capacitación, con este webinar, se van a dar cuenta, ¿no? La importancia de tener presente, este, puntos muy relevantes porque con eso vamos a tener que tomar decisiones en finanzas. El tercer punto son las herramientas contables, algunos casos prácticos que lo vamos a ver de manera general. Igual le vamos a dar toda la información de las herramientas. Y por último vamos a ver, este, los regímenes tributarios. La introducción a la gestión financiera, ¿no? Siempre nos preguntamos, este, ¿qué es finanzas, no? Las finanzas, como ustedes saben, empresarios, es la búsqueda y la utilización del dinero por parte de las personas, por parte de las empresas, por parte del gobierno, ¿no? Yo creo que todos los personas tenemos y realizamos, también gestionamos nuestras finanzas personales. Creo que ahí empieza, ¿no? La gestión de nuestras propias finanzas, ¿no? Ahí nosotros nos damos cuenta cómo estamos, porque hablamos, ¿no? Este, un tema muy importante es el tema de la salud financiera. Entonces, pero en el caso de ustedes, que tienen una empresa y tienen una meta que es obtener rentabilidad, también, ¿no? Tenemos que ir mejorando cada vez más la gestión financiera de cada una de sus empresas. Entonces, la finanza se define, ¿no? Algo muy sencillo, que es buscar y utilizar el dinero, en este caso, por parte de las empresas. Cuando hablo de búsqueda del dinero, estamos hablando del financiamiento, la financiación, que ahora vamos a ver, ¿no? Y luego, cuando lo utilizamos el dinero, es la inversión. Esos son dos conceptos que lo vamos a tener en toda esta, este, en toda esta capacitación. Como empresarios, tenemos una serie, este, de normas, de leyes que tenemos que cumplir. Y una de ellas es pagar nuestros impuestos. Pero el hecho de hacer empresa, ¿no? También nos, este, tenemos un compromiso de hacer nuestra contabilidad de la manera, ¿no es cierto?, con información real, fidedigna, ¿no? Son operaciones que al final, si bien es cierto, nos va a servir para poder, este, calcular el impuesto, lo más importante es el análisis que va, con ese análisis, ¿no? Ahí yo voy a saber exactamente cómo señalaron mi situación, tanto económica como mi situación financiera, ¿no? Entonces, qué importante es realmente hacer gestión financiera. Y ya vamos a ver más adelante, una de esas herramientas que son, este, una de las herramientas que debemos utilizar es ese análisis a los estados financieros. Por eso debemos hacer contabilidad, debemos conocer, ¿no?, lo que son los estados financieros, la importancia de los estados financieros para la toma de decisiones. Sabemos que se corre un riesgo al momento de hacer empresa, al momento que queremos financiarnos, que queremos invertir, pero si conocemos a la empresa, vamos a disminuir ese riesgo. Qué difícil es definir riesgo, pero nosotros debemos, como empresarios, ¿no es cierto?, conocer la situación, cómo estamos, cómo están nuestros niveles, ya vamos a ver los conceptos, ¿no? Nivel de rentabilidad, que si gano o pierdo, mi nivel de liquidez, ¿no?, los flujos de efectivo, ¿no?, mi nivel de endeudamiento, ¿no?, si tengo la capacidad para cumplir. Entonces, esas cosas son vitales en una empresa, muy importante. Bueno, este es un empresario, de manera resumida, Jonathan Day, es un empresario que es dueño del pan de la chola, y uno de sus mensajes de él, ¿no?, que señala que qué importante es la capacitación en temas de finanza, de gestión financiera. Él señala que, este, cuando él hizo, cuando iba a empezar todo ese proyecto, se tuvo que capacitar, porque qué importante es conocer toda la empresa. Si bien es cierto, muchos de los empresarios, este, bueno, tienen capacitación, preparación en diferentes temas administrativos, algunos logísticos, algunos del tema de conocer su producto, ¿no es cierto?, en temas de producción, pero él recalca la importancia de capacitarse en finanzas, ¿no?, la importancia de hacer, por ejemplo, si yo voy a hacer una inversión de un inicio, tengo que hacer un presupuesto, necesariamente, ¿no?, cuando yo quiera hacer cualquier tipo de proyecto, así sea pequeño, tenemos que hacer un presupuesto, tenemos que conocer todos nuestros gastos, todos nuestros costos, ¿no?, y todas las variables, todas las variables, este, que van a depender también, ¿no?, si nos va, este, para, para poder proyectar nuestras ventas, es una serie de conocimiento y que lo vamos aprendiendo de a poco, lo vamos aprendiendo, pero, pero tenemos que ir haciéndole ese seguimiento para el éxito, ¿no?, para el éxito, este, de la empresa y, este, y la importancia, ¿no?, nunca dejen de lado el tema de gestión financiera, nunca dejen de lado, a veces es un punto crítico en muchas de las empresas, pero si uno conoce su situación económica y su situación financiera, entonces, vamos a llegar a nuestra meta, que es ir creciendo y tener más rentabilidad, porque para eso hemos ido creando. Entonces, en decisiones en finanzas ya hemos dicho que es la búsqueda del dinero, que es el financiamiento y la utilización del dinero, que es la inversión. Las personas que, este, estamos relacionadas al tema de finanzas somos nosotras con nuestras finanzas personales, las empresas y el gobierno. ¿Qué es el financiamiento, no?, es la búsqueda de ese dinero que se necesita para poder llevar a cabo cualquier actividad, cualquier proyecto de sus empresas, ¿no?, como puede ser el desarrollo de un negocio o la ampliación de un negocio en marcha, ¿no?, como todos ustedes, ¿no?, este, es vital para, para, este, el desarrollo de todas las empresas, ¿no?, hay diferentes tipos de financiamiento, ¿no?, hay el financiamiento propio, préstamos familiares, amigos, préstamos bancarios, créditos, microcréditos, las cajas, ¿no?, diferentes tipos de financiamiento, que ustedes lo conocen. Ahora, este, vamos a tocar de manera general algunas alternativas de financiamiento, ¿no?, en comercio exterior, para, 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 este, de todas maneras para que tengan, ¿qué alternativas tenemos, no?, que ustedes lo utilizan, ¿no?, el pre y el post embarque, ¿no?, ¿qué es el pre embarque?, es un financiamiento otorgado generalmente, ¿no?, por la compra o producción para la exportación, ¿no?, financia el lapso entre la recepción de la orden de compra y el embarque, igualito es el post embarque, ¿no?, otorgado una vez realizado el embarque con la finalidad de obtener la liquidez, ¿no?, financia ese lapso entre la realización del embarque hasta la recepción de los fondos por parte del exportador. Todos estos tipos de financiamiento, si bien importante es, ¿no?, ya necesito el financiamiento, pero antes de eso hemos tenido que utilizar una serie de herramientas financieras para tomar decisiones, para saber si es propicio hacer ese financiamiento. Otro tipo de financiamiento es el factoring, ¿no?, que está utilizado actualmente, lo utilizan mucho para obtener liquidez, permite a las empresas, ¿no?, en general ya sean pequeñas, medianas o grandes, contar con liquidez. Para ello, el exportador, ¿no?, cede las facturas a la entidad financiera o a la empresa especializada que por su parte adelanta el cobro, ¿no?, descontando el importe, un porcentaje por motivo de intereses y comisiones. El financiamiento se hace a través de instituciones financieras, ¿no?, la banca tradicional, ¿no?, por ejemplo, el otorgado por bancos, por cajas de ahorro, de créditos, se otorgan para capital de trabajo, el factoring pre y el post-embarque. Las tasas y plazos van a variar dependiendo de la entidad y evaluación al cliente y para el caso del financiamiento pre-embarque, ¿no?, con las entidades bancarias, ¿no?, pueden acceder al fondo, crecer como garantía. Uno de los principales inconvenientes que tenemos en estos tipos de financiamiento son que las tasas suelen ser un poco altas, ¿no?, el tema del costo financiero para las pymes, por otro lado, las empresas deben contar con dos años de operaciones como mínimo para acceder al financiamiento, ¿no? Este, sí, pues, es el tema de las tasas, es un costo muy alto, pero también es importante, ¿no?, que las empresas tengan una buena relación con las instituciones financieras, el cumplimiento con ellas, tener un historial crediticio, tener una buena calificación, y también los bancos o todas las instituciones financieras te van a pedir información financiera. Es vital la importancia que ustedes tengan al día su información, que ustedes elaboren sus estados financieros, que tengan esa información que les va a permitir, ¿no es cierto?, acceder a esos financiamientos. Otro tipo de financiamiento son de los fondos de inversión, ¿no? Este, son, es el otro lado por fondos de inversión, inversión, inversionistas, capitales ángeles, ¿no? Se otorgan también para capital de trabajo, para factoring, para pre y post embarque, ¿no? La evaluación puede contemplar conceptos, en este caso, de responsabilidad social, comercio no justo, innovación, alto impacto, entre otros, ¿no? En este caso, las tasas y plazos sí varían de acuerdo a cada entidad, eso sí, el tema de tasas es de acuerdo a cada entidad, y, bueno, y pre y evaluación del cliente, ¿no? No necesariamente se debe contar con un mínimo de ventas y periodo de operación. En estos casos, algunos, este, sí solicitan que tenga certificación, es obligatorio, ¿no? Y no aplica a todos los sectores, ¿no? Ese es el tema, para entrar un poco a lo que es el financiamiento, ¿no? La importancia, esto no es específicamente un webinar de financiamiento, esto, este, para ver, pero sí, para que tengan ustedes, este, cuáles son algunas, este, unos tipos de financiamiento que hay hoy en día, ¿no? Para el comercio exterior. Lo otro importante en el tema de las finanzas, ¿no? Es tomar decisiones de inversión, ¿no? Porque la inversión es la utilización de ese dinero, ¿no? Y antes de usarlo, es importante hacer un plan de inversión, para saber qué es lo que necesito comprar, cuánto nos va a costar, obtendremos más ganancias, ¿no? Entonces, es muy importante, cuando uno en finanzas, ¿no? Decir, tomar decisiones como estas, siempre, ¿no? Es importante responderse esas preguntas y hacer un plan. Y ese plan, ¿cómo lo vamos a hacer? Con las herramientas que más adelante lo vamos a revisar. Entonces, hemos dicho, ¿no? El financiamiento y la inversión son las tomas de decisiones más importantes en finanzas. ¿Y quiénes son los que hacen esas tomas de decisiones? Primero, nosotros, como finanzas personales, ¿no? Manejo, administración de nuestro dinero, de una persona o familia que se ve reflejada en sus ingresos, en sus gastos, bienes, materiales, ahorros, inversión, seguro, créditos, etcétera. Es un montón de, realmente, si listamos nuestros gastos, a veces, este, particularmente, por ejemplo, si bien es cierto, soy contador de profesión, salí de la universidad y dije, no, yo tengo que tener una finanza personal saludable. Así que, desde un inicio, ¿no? Uso mis herramientas y me sirven bastante, me sirven un montón. Y este tema de finanzas personales también es importante, y lo vamos a ver en los errores, no mezclar con la finanza de la empresa. La finanza personal es de uno, porque si tú lo mezclas, ahí va a iniciarse el desorden, y después ese desorden, no te va a ayudar a tener una buena salud financiera. La finanza de las empresas, las finanzas empresariales, son lo que ustedes están haciendo, ¿no? Es el manejo, administración del dinero de su empresa. Su objetivo principal por la que ustedes han creado a la empresa es para obtener el mayor rendimiento de los bienes monetarios. Ese es lo importante cuando uno crea empresa, quiere crecer, quiere ser rentable, ¿no es cierto? Quiere ser solvente. El objetivo siempre es maximizar utilidades o ganancias a largo plazo de la empresa. Pero para hacer eso, hemos tenido, ¿no? Desde un inicio, que tener una buena gestión, y sin momento, ahorita no la tengo, capacitarme, capacitar al personal que tengo al lado, para que puedan obtener, realmente van a tener muy buenos resultados. Y por último, vemos las finanzas públicas, ¿no? Que es el manejo de los recursos financieros del Estado. Esto involucra cómo el gobierno distribuye el gasto público y cómo obtiene recursos a través de los impuestos. Muy importante el tema de los impuestos. Tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que pagar nuestros impuestos al día, tenemos que hacer un buen cálculo ante su NAR, ¿no es cierto? Cada uno está en un régimen diferente. Me imagino que está en el régimen especial o el régimen PIB tributario. Entonces, todos calculan un impuesto a la venta. Es importante no dejar de pagar los impuestos. Siempre pagarlos puntuales. ¿Por qué? Porque si no cumplimos a tiempo, ¿no es cierto? Tenemos que pagar multa. Y todas esas demoras, esos atrasos, son costos, ¿no? Y realmente son costos que nos perjudican a esa rentabilidad. Porque al final, todo, al final, ¿no es cierto? Todo se resume en un estado de resultados. Y todo va, si hay más costos, más gastos, y no hago un buen control de esos costos gastos. Y encima, cuando es por un tema de descuido, o un tema de, si bien es cierto, no hay liquidez, pero la liquidez, yo también tengo que utilizar herramientas para prevenir, ¿no? Para prevenir y ver de qué manera, ¿no? Qué tomas de decisiones hay que hacer para poder cumplir con estas obligaciones. Sobre todo, y bueno, todas las obligaciones, todos los proveedores y el gobierno es fundamental, ¿no? Porque después, se den muchos casos que a veces son pagos mínimos que no has hecho por impuesto o por contribuciones e impuestos de trabajadores, y por importes mínimos, están en las centrales de riesgo. Entonces, hay que evitar eso. Y en esta parte 2 vamos a ver los errores comunes en la gestión financiera. Es un punto importante que siempre los repito, ¿no? Cuando hago este tema de capacitación. Y hay que realmente tomar conciencia de eso, ¿no? Y primero, el error más grande es mezclar las finanzas personales con las de la empresa. Es algo muy común y muy peligroso, ¿no? Cuando eres dueño de la misma, ¿no? Combinar ambos requerimientos y necesidades va a hacer que totalmente pierdas el control de las finanzas, ¿no? Por lo que es importante separar las cuentas del negocio y de las personas. Por ejemplo, sabemos que no es algo sencillo, sabemos que es costoso, ¿no? Recomendamos asignar, ¿no? Un sueldo como gerente de la empresa y no utilices las cuentas bancarias de la empresa, ¿no? Y no utilices las cuentas bancarias de la empresa, ¿no? Hay que separarlas definitivamente. Yo sé que es un trabajo tedioso, sé que no es sencillo, ¿no? Pero hay que hacerlo porque es la única manera de tú saber exactamente, ¿no? ¿Cuál es tu situación de tu empresa? Realmente estás ganando, eres rentable, ¿no? Tienes más proyectos, vale la pena invertir más, ¿no? Vale la pena esforzarte tanto para ser empresa. Entonces, la única manera es que tú separes absolutamente esas finanzas personales de la empresa. Otro error también es no realizar presupuesto de ventas de costos ni gastos. Para cualquier toma de decisiones absolutamente en finanzas, en las empresas, hay que realizar nuestros presupuestos. Por ejemplo, si quiero, resténgan, estoy en un emprendimiento o ya estoy en el emprendimiento, antes he tenido que hacer todo un estudio, ¿no? Un plan de negocio, un estudio de mercado, he tenido que hacer proyecciones, he tenido que hacer encuestas, he tenido que indagar a personas que hayan desarrollado este similar tipo de negocio. Una serie de estrategias, pero dentro de ellas, la herramienta que hay que utilizar son los presupuestos para proyectar realmente, ¿no? Entonces, no realizar presupuestos de venta de costos ni gastos también es un error, como a veces nos aventuramos de frente, nos lanzamos, como decimos, y no hacemos esos presupuestos, ¿no? Otro error es sobreendeudarse por gastar más de los ingresos que tienes, ¿no? Y es un tema que también a veces nos ocurre tanto en nuestras finanzas personales como en las finanzas de mi empresa. Entonces, con una hoja de Excel, con unos cuadros, proyectar, ¿no? Ver nuestra realidad, qué es ahorita, todos nuestros ingresos, todos nuestros gastos, cómo estamos en eso, ¿no? Realmente, ¿no? Para ver qué está pasando, qué tomas de decisiones tengo que hacer, qué herramientas, qué estrategia usar, ¿no? Otro error es destinar capital de trabajo a bienes o servicios no productivos, ¿no? Entonces, por eso está el tema de la planeación, la planificación, ¿no? Es un servicio, un bien productivo, realmente vale la pena lo que estoy destinando en capital de trabajo, ¿no? O quizá porque me ofrecieron, no sé, este, yo estoy tomando ese financiamiento, este, ah, porque creo que es una oportunidad, no, todo se planifica, ¿no? Es parte, yo creo que, este, y eso lo pueden decir muchas empresas que tienen éxito, ¿no? La planificación. Después también otro error es tomar un crédito sin saber si lo podemos pagar o no, también, ¿no? Antes de optar por un crédito, ¿no? Primero tengo que ver la necesidad de crédito, realmente hay la necesidad de crédito, ¿no? Lo puedo pagar en un tiempo no tan alto para que los intereses, este, no sea un costo muy alto financiero, que tenga que desembolsar y al final el proyecto no es rentable porque realmente esos costos son muy altos. También hay que ver todo eso, ¿no? Obtener un financiamiento de corto plazo para comprar un activo fijo de monto muy significativo. No nos podemos quedar sin liquidez. La liquidez es vital para el desarrollo de toda empresa. Entonces, no puedo yo desembolsar importes tan altos como una compra activos fijos, ¿no es cierto? En tiempos muy cortos, porque si no me estoy quedando sin liquidez, ¿no? Y estoy perdiendo oportunidades para ganar, para ser más rentable. Y también otro error es no elaborar un flujo de caja antes de tomar un préstamo financiamiento, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a ver los flujos de caja que son para que nos sirvan y lo importante que es tenerlo siempre. Bueno, ya hemos visto la introducción a lo que es finanzas, hemos visto los errores comunes en finanzas y ahora uno de los temas más importantes y creo que es el más amplio son las herramientas contables. Como decía, cuando hablamos de contabilidad, realmente no le damos la importancia debida, ¿no? Yo sé que a veces, y como ya les comenté, lo tenemos para un tema de pagar impuestos a la renta, ¿no? Porque el banco nos los pide en un momento determinado o porque por X motivo, pero no le damos esa importancia a esa información. Esa información es todo de nuestro negocio. Nos va a decir absolutamente todo. ¿Cómo estamos? Si estamos creciendo, nos va a decir cómo estamos en relación a nuestros activos, a nuestras deudas, a nuestro patrimonio, ¿no? Es algo vital para el crecimiento de la empresa. Si tú no haces gestión en finanzas, tú como el dueño, los socios, hay que involucrarse en eso. Y no solamente, yo sé, la experiencia es importantísima y cuando se desarrolla algunas asistencias técnicas o clínicas, yo sé la experiencia que cada uno de ustedes tiene, conocen el logro del negocio, pero a veces las finanzas como que están un poco separadas de eso. Y no, las finanzas también son vitales e importantes. Si bien, Arce, tú puedes tener un contador externo, ¿no? Como muchos de ustedes tienen o contadores internos, pero hay que solicitar esa información a tiempo, ¿no? Esa información no solamente la voy a tener, ah, ya como pago impuesto, este, se paga impuesto, la declaración es todavía el otro año, un marzo, ahí recién tendré los estados financieros. No, la información tiene que ser oportuna en ese momento para tomar decisiones. Si yo no tengo realmente la información exacta, si yo no tengo esa información que me va a servir, ¿no es cierto?, para tomar decisiones, entonces, ¿qué resultado voy a tener? Yo misma me tengo que responder. Entonces, la gestión financiera empresarial es el proceso relacionado a cómo obtener, utilizar y controlar el dinero de las empresas. Entonces, ¿no?, convierte la misión y misión de una empresa en operaciones monetarias, ¿no? Todos nosotros nos hemos, este, concebido a la empresa, hemos creado a la empresa con una visión, con una visión, ¿no?, empresa. Y todo eso se va a resumir en operaciones monetarias. Esta gestión nos va a ayudar a tomar decisiones en los negocios, ¿no? Decisiones de inversión, qué productos o servicios voy a adquirir, decisiones de financiamiento, ¿no? De dónde voy a obtener los recursos necesarios para adquirirlos y también a un buen costo, ¿no?, que no sea tan alto, que yo pueda pagar. Decisiones de operación, qué es lo que voy a hacer con ese producto o servicio. ¿Cuáles son los elementos claves que siempre tienen que tener presentes ustedes? Planificación y presupuesto, gestión de tesorería y el análisis de estados financieros, ¿no? En tema de planificación y presupuesto vamos a ver un presupuesto sencillo, ¿no?, este, sobre gastos, para que ustedes más o menos tengan, yo sé que muchos de ustedes ya lo elaboran, pero hay que hacerlo de manera continua, que eso sea una herramienta, este, que siempre esté presente con ustedes, con una hoja de Excel, lo pueden llevar a su, lo pueden en su WhatsApp, lo pueden estar en su mismo celular, cualquier tema que quieran ustedes, este, tomar decisiones, financiamiento, inversión, ver un tema de proyecto, un nuevo, un nuevo proyecto en el negocio, vean sus números, ahí sus números son muy importantes, ¿no? Cómo estoy de flujos, cómo está mi presupuesto, estoy ganando, estoy perdiendo, cómo van mis niveles de liquidez, de rentabilidad, de solvencia, ¿no? Todo eso es importante, esos conceptos son muy importantes y básicos. Después es gestión de tesorería, ver los flujos, ¿no? Qué importante es la liquidez, porque sin liquidez no puedo operar, ¿no? Por ejemplo, ahora en temas de emergencia, ¿no? Este, es necesario un financiamiento, ¿no? Ver, este, qué facilidades me dan las entidades financieras para ese financiamiento, cómo lo, si lo voy a poder hacer, o quizá tenga que tomar decisiones y disminuir algunos gastos, ¿no? Sabemos que muchas de las empresas han tenido que hacer de nuevo sus proyecciones, de sus presupuestos, porque esta situación ha afectado a todo el mundo entero, a todo el mundo. Entonces, hay que tomar decisiones. Y análisis de estados financieros es conocer de los estados financieros, y una vez que ya los conozca, los cuatro estados financieros, ver que las herramientas me ayuden para tomar decisiones. Este es un punto clave en temas de gestión, planificación y presupuesto. Las planificaciones son estrategias para lograr objetivos de las empresas. El presupuesto son proyecciones. Voy a proyectar algo, ¿no? Permite identificar las necesidades de la empresa. En un presupuesto se realizan proyecciones de ventas, de costos, ¿no? Costos variables, costos fijos, todos los gastos. Eso es lo que se hace en un presupuesto. Este es un ejemplo de un presupuesto. Primero tengo que estimar, ¿no es cierto? Tengo que planificar mis gastos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, gastos planificados, hablamos de gasto de personal. Entonces, es una hoja Excel, es una hoja de cálculo sencilla, ¿no es cierto? De enero hasta diciembre, yo puedo ya ir proyectando, porque ya mi negocio, mi negocio, ya ha tenido varios años. Yo ya sé más o menos cuál es, cómo se manejan los gastos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en personal, sé cuántas personas tengo en planilla, o quizá algunos los tengan por recibo por honorario, o quizá tengan un servicio temporal. Yo conozco todos los gastos, o debo de conocer absolutamente todos los gastos. Puedo proyectar en cifras, ¿no? En algunos casos voy a tener algunas variables, donde me van a ayudar a que esa proyección sea cada vez más exacta. Puedo hacer promedios, ¿no? Por ejemplo, si yo ya estoy en el mes de, estamos a, bueno, a la mitad casi de julio, yo ya puedo ahorita ir proyectando de agosto a diciembre, ¿no? Porque ya sé más o menos la tendencia, ya sé más o menos cuántos son los importes. Si es gasto de personal, yo ya tengo lo que es, este, los sueldos, ¿no? Este, si por ahí tengo que, lamentablemente, dejar de contar con alguien, porque sabemos que no sé, que la situación no, ya este, es insostenible, entonces tengo que dejar de, entonces disminuimos el tema de personal. Igualito en los gastos por servicios, más o menos sabemos el consumo de los servicios, o el tema de los alquileres, ¿no? Entonces, realmente, el hacer un presupuesto, ¿no es cierto?, es algo que está en nuestras manos. ¿Y por qué? Porque nosotros conocemos a nuestro negocio, sabemos todos los gastos, absolutamente todos los gastos que forman parte, ¿no es cierto?, de la producción, de la gestión operativa, administrativa, financiera. Así que, tenemos que proyectar cada uno. Cada empresa lo va a hacer de acuerdo a cómo, este, al giro del negocio, a, este, al rubro, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, ¿no? En algunos casos, cuando tú ya conoces más o menos los, a veces podemos hacer promedios, ¿no es cierto?, un promedio del consumo de servicio de los últimos tres gastos que hemos obtenido, hacemos un promedio y eso lo podemos proyectar a diciembre, ¿no? Entonces, podemos utilizar una serie de estrategias y medidas para ir proyectando, ¿no? O si queremos, por ejemplo, proyectar en temas de producción y no sabemos cómo van a ir, este, el tema de los precios de los productos o de las materias primas. Igual, en el mercado podemos sacar cotizaciones, ¿no es cierto?, las cotizaciones. Entonces, sabemos de dónde podemos encontrar, este, la información para poder armar, ¿no es cierto?, para poder armar este presupuesto, ¿no? Entonces, sabemos que es un trabajo, pero hay que hacerlo, no hay que, como se dice, a ojos cerrados, este, lanzarnos a un nuevo proyecto o invertir algo, no. Para eso existe esta herramienta. Entonces, en este cuadro primero, hacemos gastos planificados. De enero a diciembre, en gastos de personal, gastos de administración, gastos de marketing, todos los gastos que ustedes tengan, absolutamente todo. En el otro cuadro, se le llama ya los gastos reales. ¿Por qué? Porque no solamente es proyectar, sino es, ya, yo he proyectado, pero ahora los comparo con los gastos reales. ¿Por qué tengo que comparar? Porque tengo que ver las desviaciones. Cada vez, cuando yo haga un presupuesto, ¿no es cierto?, cada año que yo lo hago, cada mes y todo eso, cada vez esos, este, presupuestos, esas desviaciones van a ser menores, porque ya voy a conocer tanto mi negocio que voy a ver las variables, ¿no? ¿Cómo van cambiando? Entonces, este, voy a poder aproximar, ¿no?, de una manera más eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy conociendo los costos, los precios. Bueno, a veces hay eventualidades que uno no se proyecta como este tema de crisis, ¿no? Pero igual, ¿no? Hay también algunos, por ejemplo, items que pueden ser, no sé, hasta gastos imprevistos, ¿no? Que siempre va a suceder un porcentaje mínimo porque puede ocurrir algún imprevisto. Entonces, en esta hoja de cálculo vamos a hacer lo mismo, pero con los gastos reales, lo que realmente se ha dado en cada mes. Una vez que ya tenga los gastos planificados con los gastos reales, hago mi diferencia, ¿no? Y ahí voy a obtener mis desviaciones de gastos, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener mis gastos presupuestados menos mis gastos reales, ¿no? Y ahí obtengo las desviaciones para cada rubro. Al final, voy a tener un análisis como este, donde voy a tener toda la categoría de gastos, por ejemplo, gastos de personal, gastos de administración. Luego, los gastos planificados, por ejemplo, en este caso, el gasto de personal fue de 381 mil dólares planificados. Pero realmente, ¿cuánto gastamos? 416 mil 686 dólares. Entonces, quiere decir que ha habido una desviación negativa de 35 mil 588. Entonces, nos hemos dado cuenta que se planificó un importe menor y se gastó mucho más. Tanto así, que al momento de colocarlo en las gráficas, estamos viendo que los gastos planificados en personal eran del 90%, pero realmente fue del 92%, ¿no? Entonces, cada vez más es importante conocer esas desviaciones porque con esas desviaciones realmente cada vez más voy a primero ver de qué manera me consigo esa información para que se ajuste más a la realidad, ¿no? Ya sea en tema de costos, precios, o yo misma ir analizando, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué he realizado un mayor gasto? Quizá no esté haciendo un buen control de mis existencias. Puede suceder muchas cosas. O quizá también este proveedor no sea el más adecuado, ¿no es cierto? O quizá me esté financiando con costos muy altos, por ejemplo, ¿no? En general, en todos los gastos, ¿no? Entonces, para eso son esas desviaciones y les va a ayudar un montón. Hacer todas estas hojas de cálculo sencillas porque son con ecuaciones sumamente sencillas y al final plasmarlo, ¿no es cierto? En unas gráficas, ¿no? En la cual te va a dar realmente cuál ha sido las desviaciones, ¿no? Y comparar de lo planificado con lo real. Y después también puedes utilizar una serie de gráficas que te ayuden a ver las desviaciones, ¿no? Ahí en la rayita inferior, ahí señalan las desviaciones, ¿no? Lo ideal es que esas desviaciones cada vez sean menores, ¿no? Pero eso es con el conocimiento, conocimiento de tu negocio, de cómo se manejan el tema de costos, de precios, del mercado en sí, ¿no? Eso tú lo vas a saber si es que te involucras en eso, ¿no? Entonces, y tener un buen control, todos los documentos, revisarlos. No les digo que van a estar, pues, todos los días, no. Pero ya tienen un resumen y llevan un control de todo eso. Y también en el tema de presupuestos, los escenarios. Puede haber diferentes tipos de escenarios, ¿no? Yo me puedo proyectar de una forma muy positiva, de una forma, este, súper motivada, que las cosas van a ir sumamente bien. Pero también hay que, a veces, tener una posición intermedia, ¿no? De que si bien es cierto, este, el mercado como también puede responder, ¿no? Ante, no sé, un nuevo producto. Entonces, hay diferentes variables que tenemos que tener presente, ¿ya? Al momento de hacer estos presupuestos y escenarios. Siempre hacer varios escenarios. De ahí, dicen, muy positivos. Y también hay escenarios, este, que podríamos decir que no son tan favorables, pero hay que tenerlos presentes. ¿Qué sucede si también tenemos ese escenario? Como quizá muchos de los empresarios no han hecho un presupuesto con esta situación, ¿no? O quizá unos, si, este, hayan de alguna manera tenido también que elaborar y han elaborado este presupuesto con escenarios algo negativos, ¿no? Entonces, este, cómo están respondiendo con sus obligaciones y qué medidas han tenido que tomar. La otra, el otro punto clave en temas de gestión financiera es la gestión de tesorería, ¿no? Es, consiste en manejar cobros y pagos de la empresa para garantizar la óptima utilización de los flujos, ¿no? Este, ¿qué tareas incluye? Reportes al día de cuentas por pagar y flujo de efectivo, ¿no? Entonces, los reportes hay que tener al día de las cuentas es por cobrar y pagar, ¿no? Reportes al día de las cuentas por cobrar y pagar para ver los flujos de efectivo. Todo lo que me ingresa y todo lo que sale. Primordial. Negociar con proveedores para obtener mayores plazos de crédito, ¿no? Yo tengo que negociar con proveedores. ¿Por qué? Porque eso también me va a permitir, ¿no es cierto? Este, tener un poquito más de liquidez, estás un poquito más holgada, entonces puedo cumplirlos, ¿no? Establecer una política de crédito de la empresa. Importante es establecer la política de crédito de la empresa. El tema de política, procedimientos, también es algo importantísimo y no necesita ser algo tan elaborado. Es algo que también, este, he observado, ¿no? Cuando hacemos así clínicas, vemos que no tienen esas políticas. Y no es un tema de documentación. Es un tema de que yo tengo que tener el proceso y tengo que tener al menos algo escrito para que, en este caso, si estamos hablando de política de crédito, ¿no es cierto?, mi cliente conozca, ¿no?, cuáles son las políticas, los tiempos. En el caso hay un atraso, si puede tener alguna penalidad. Todo, ¿no? Absolutamente todo. Porque te ven una empresa transparente y también van a cumplir contigo porque tú eres transparente y tomas medidas que, ¿no? Mira, yo cumplo contigo, te doy calidad, pero tú también tienes que ser puntual, ¿no es cierto?, tú tienes que ser puntual conmigo. Entonces, lamentablemente a veces tenemos que poner en nuestras políticas algunas medidas de penalidad por incumplimiento, ¿no? Eso no quiere decir que siempre vamos a ser así, no, sino uno va concientizando, ¿no?, y también hay que ser transparente en todo porque tú quieres, si tú estás dando algo bueno, pero tú también quieres recibir el tema de liquidez a tiempo. Entonces, esas políticas, esos procedimientos nos van a ayudar bastante porque todo se conoce, ¿no? Todo es transparente, ahí no, nada, este, todo está claro, todo tiene que estar claro en el manejo de todas las actividades de la empresa. Por eso es importante las políticas en general y en este caso de crédito, sumamente más, ¿no?, sumamente importante. Otro tema importante es tener excelentes relaciones con los bancos, como les digo, el cumplimiento con los bancos, su historial crediticio con los bancos. Sabemos que los bancos a veces cobran muchas tasas altas, pero bueno, al final realmente, este, por ejemplo, este, cuando ustedes hacen, no sé, el post-embarque, el pre-embarque, ¿no? A veces los créditos no son de muchos, 180 días, 120 días, ¿no? Pero sí, les ha, este, ustedes ya hacen pues sus proyecciones y ven que sí les es rentable porque lo tienen que hacer, ¿no? Porque les ayuda a tener liquidez y cada vez más, si ustedes trabajan, van a obtener, este, también tasas cada vez mejores y, este, y les abre, ¿no?, a una posibilidad de financiamiento y cada vez van a ampliar su, este, también su crédito, ¿no? Y otra cosa importante, el manejo efectivo del pago del impuesto para evitar multas, que también les estaba, este, comentando, ¿no? Este, importante tenerlo presente, hay que evitar, todo lo que es multa en general, hay que evitarlo porque multa es incumplimiento, el incumplimiento es alto, es caro, ¿no es cierto?, intereses, carísimos. Si yo no pago un crédito, por un día me pueden cobrar X soles y si me demoro tanto y al final pago más en interés que en el capital. Pero bueno, es parte, así son sus costos, entonces, eso es lo que, este, nosotros mismos, la finanza es para eso, ¿no? Mientras tú tengas mayor cumplimiento, mientras tengas tus políticas más claras, más exactas, si bien es cierto, es un trabajo, ¿no? No, 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 no es sencillo, ¿no? Pero, este, eso nos va a ayudar, eso nos va a ayudar para que todos lo tengamos controlado, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Para eso es. Este es el flujo de caja, y que sé que muchos de ustedes también, este, lo usan, ¿no? Es un reporte financiero donde se registra el dinero que entra y sale de un negocio en un periodo determinado, ¿no? Es un reporte sencillo también, todo lo que entra y todo lo que sale, ¿no? Es importante tener siempre el dinero suficiente para asegurar el pago a los proveedores, a los empleados, cubrir los gastos de una empresa, por capital de trabajo, ¿no? Sabemos que al día a día, es así, es el negocio. Y con esta información se va a poder tomar decisiones correctas. ¿Cuáles son los elementos del flujo de caja? Estamos hablando de dos elementos, los ingresos de efectivo y los egresos de efectivo, ¿no? En el ingreso de efectivo, estamos hablando de las ventas al contado y cobro de ventas a crédito, ¿no? El cobro de ventas es aquel porcentaje de la venta a crédito que sí lo tienen que efectuar, ¿no? En un momento determinado. Y los egresos de efectivo, bueno, las compras de mercadería, los pagos a proveedores, los pagos al personal, el pago al Estado. Una serie de pagos que nosotros realizamos todos los días, ¿no? Ese es nuestro flujo de caja. Vamos a hacer un caso práctico, sencillo, bien sencillo, para ver más o menos cómo tendríamos que hacer el flujo de caja. Bueno, es una empresa, Polos Perú, inició sus actividades comerciales el 1 de enero del año 2019. El 1 de enero inicia con un saldo de caja. Siempre en un flujo comenzamos con saldos de caja, ¿no? Comenzamos con un saldo de caja de 1.500 soles. Las ventas en efectivo y a crédito se detallan en el cuadro. Ahorita lo vamos a ver. Y las compras de mercadería, el pago a proveedores y publicidad también se detallan en el cuadro. Y el pago mensual al personal que atiende al público nos señalan que es 850 soles. El pago mensual al alquiler de locales de 1.000 soles y por servicios públicos de 180 soles. ¿No solicitan ayer el flujo de caja del año 2019? ¿Qué decisiones tomarías con respecto al saldo negativo y al flujo de caja mayor? Esa es la pregunta. Entonces, comenzamos, ¿no? Así como cada uno de nosotros hacemos nuestros flujos, comenzamos con nuestro saldo inicial. ¿Cuánto fue mi saldo inicial? En este caso, 1.500 soles. Empecé con un saldo de 1.500 soles y comienzo a colocar todos mis ingresos. Absolutamente todos mis ingresos. Puede ser mis ingresos al negocio y puede ser también que tenga ingresos, por ejemplo, de algún instrumento financiero o una cuenta plazo que me genere algo mínimo, pero me genera algún ingreso adicional. O quizá también yo alquile, ¿no es cierto?, parte de unos, no sé, la empresa tiene pues algún edificio o algo que le pertenece y lo alquila, almacén, no lo sé, y te genera como otros ingresos o ingresos efectivos por ese concepto. También colocar absolutamente todos los ingresos efectivos que sean de la empresa. Entonces, ahí colocamos, en este caso hemos puesto las ventas y el cobro de ventas a crédito, ¿no? Entonces, del saldo de 1.500 hemos ingresado 2.600 para enero y 780. Entonces, ahora, si yo sumo todo enero, mi ingreso de efectivo va a ser de 4.880 soles. Luego, tengo que deducir de esos, del total de ingresos, todos mis egresos de efectivo, ¿no? Por ejemplo, compra de mercadería, pago de planilla de empleados, pago a proveedores, pago de impuestos, pago de servicios públicos, pago por alquiler, pago por publicidad. El total de todos esos egresos de efectivo me da 3.902. Entonces, al final, obtengo un saldo de flujo, puede ser positivo o puede ser negativo. En este caso ha sido positivo. 4.880 ha sido mi total de ingresos y le resto mi egresos por 3.902 me va a dar un flujo de caja positivo de 978 soles. Esos 978 soles, ¿no es cierto?, va a ir al saldo inicial del mes de febrero. Ese saldo inicial del mes de febrero, ¿no es cierto?, es el saldo final del mes de enero, se convierte en el saldo inicial al mes de febrero. Y hago la misma operación. Todos mis ingresos, absolutamente todos mis ingresos, coloco ahí, me va a dar para febrero 3.188. Y de ahí le voy a disminuir todos mis egresos, ¿no? Y el total de egresos en ese mes fue 3.270. Entonces, estoy obteniendo un saldo negativo. Ese saldo negativo también lo subo. Así sea negativo, es mi saldo con el que estoy empezando. Estoy, me falta 82, no sé de dónde lo voy a sacar para poder cumplir. Entonces, ese negativo también va arriba. No es porque es negativo, no lo coloco. No, colócalo negativo, porque igual tienes que cumplir con esos 82 soles. Igualito, sumas todos tus ingresos y así vamos obteniendo todos los saldos de flujo de caja de enero a diciembre. Una vez que hemos hecho todo, siempre yo reviso cuál ha sido, en este caso si he tenido el negativo, en qué mes ha sido el negativo y también el mes que tengo el mayor flujo, porque son los dos flujos que me van a, los análisis principales se hacen a esos dos. Hay que analizar qué está sucediendo. En el caso del flujo negativo, ¿no es cierto?, tengo que ver, por ejemplo, qué medidas tomar. Una de las medidas que uno siempre, cuando a veces tienes un negativo, dices, no, este mes ya. Hay que revisar qué gastos estamos, nos estamos excediendo o no estamos haciendo muy eficientes en esos gastos. Entonces, tenemos que revisar qué está pasando, ¿no?, para poder también hacer un mejor control de gastos. O el tema de consumo de materia prima, quizá. Otro, otra toma de decisiones que podrías hacer es negociar, ¿no es cierto?, periodos más, unos periodos, este, un mayor periodo con el pago para tus proveedores, por ejemplo, ¿no?, pedirles. Oye, si tenías 15 días, oye, necesito, no sé, 30 días, 60 días, dependiendo, ¿ya?, porque sí, me va a llegar los flujos, pero justo en ese mes, ¿no?, ¿no?, yo tengo mi manejo, ustedes, o este, con sus órdenes de compra, de servicio, ahí ya ustedes cada uno sabe, este, el tema del manejo, ¿no?, cuándo les va a ingresar el dinero. Entonces, si ustedes conocen cuándo les ingresa y cuándo deben de pagar, ahí también tenemos que cuadrar y ver, y ir a esa situación y ver qué está sucediendo y cuál es la mejor medida que yo tengo que tomar. Si tengo también saldos muy grandes de efectivo, ver la forma, oye, invierto o quizá el banco me puede otorgar o la caja me puede otorgar este, este, no sé, un interés para ganar o quizá tenga este liquidez para, tanto quise lanzarme un nuevo proyecto y no lo pude, entonces planificar ese nuevo lanzamiento de ese proyecto, ¿no?, todo eso es muy importante, todo eso es muy importante, pero eso lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, teniendo esta herramienta. Si yo no tengo esta herramienta y con toda la información, como tiene que ser, entonces eso me sirve para tomar decisiones. Y ver, y yo ya me puedo anticipar, porque yo ya sé que este negativo lo he salido de hace tres meses, pero tengo que hacer algo en esos tres meses. A veces, este, la única solución es decir, no, financiamiento, 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 y vemos que tanto es el tema de financiamiento, financiamiento, intereses, intereses, y al final estamos ahorcados con tanto gasto por interés. Hay que ver otras maneras, ¿no?, de poder, este, tener una, una estrategia en la cual, ¿no?, el costo del gasto no sea tan grande, al contrario. Entonces, buscar, ¿no?, buscar, este, qué opciones tengo para obtener liquidez en ese determinado momento, ¿no? También decir, quiero hacer un mayor crecimiento de ventas, tener más, más ingresos, trabajar el tema de marketing, ahora, por ejemplo, todo el tema digital, ¿no? Todo está digitalizado, todo es venta online. Entonces, ¿cómo estoy en eso también? Analizarte tú misma, este, a qué se debe que las ventas han disminuido, o la calidad de los materiales. Hay una serie de, este, ustedes van a tomar decisiones, como les digo, y ustedes mismos van a saber qué es lo que está pasando. Entonces, es muy importante analizar los flujos, ¿no?, los flujos de efectivo. Y esto es la, este, en cuentas generales, este, de esa manera vamos armando todos nuestros flujos, ¿no?, todos nuestros flujos, y hacerlo, como yo les dijo, este, de manera consecutiva. No lo dejen de lado. No, ya, después ya el otro mes lo actualizo. No, porque el otro mes se te va a ir, y así se te van a juntar dos meses, tres meses, y no vas a tener la información para poder tomar decisiones. Por último, este, analizar los estados financieros, ¿no? Es un proceso vital en la vida de las empresas, ¿no? Permite diagnosticar situación económica y financiera. Cuando hablamos de económico, es gano o pierdo. Así de fácil. Estoy ganando, estoy perdiendo. Esa es mi situación económica. Y cuando hablo de mi situación financiera, hablo de los niveles. Oye, la empresa, este, realmente es líquida, ¿no?, tiene flujo. O la empresa es solvente, ¿no es cierto? Puede cumplir, este, realmente tú la ves, la empresa está aumentando su patrimonio, este, cómo es la relación de sus activos con su patrimonio, su nivel de endeudamiento. Está, es muy, se sobreendeuda la empresa o realmente tiene una buena estructura financiera. Es una empresa que obtiene el rendimiento que ella se ha propuesto, ¿no es cierto? Es una impuesta rentable, ¿no? Es hablar de finanzas. Los estados financieros son cuatro. El estado de situación financiera, que lo conocemos como balance general. El estado de resultados. El estado de flujo de efectivo. Y el estado de cambios en el patrimonio neto. Esos son los cuatro estados financieros, ¿no? Sé que muchos de ustedes sí lo conocen. Y otros, bueno, este, quizá algunos no, la empresa no está obligada a elaborar estados financieros también. Vamos a verlo de una manera rápida en los regímenes tributarios. Pero es importante que ustedes los conozcan, los cuatro estados financieros. Acá vamos a hacer una explicación rápida, general y sencilla de los estados financieros. Bueno, los estados financieros son documentos, ¿no? Que prepara la empresa al terminar el ejercicio contable con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en sus actividades a lo largo del ejercicio del año. La información presentada de los estados financieros, ¿a quién les interesa? A ustedes, a la administración, para tomar decisiones, después de conocer el rendimiento, el crecimiento y el desarrollo de la empresa. Los propietarios, ¿no? Como ustedes, para conocer el progreso financiero del negocio y la rentabilidad de sus aportes, ¿no? Acredores, para conocer la liquidez de la empresa y la garantía de cumplimiento de sus obligaciones. Y el estado, para determinar si el pago de los impuestos y contribuciones está correctamente liquidado. Para eso, ¿no? Utilizan la información, son los usuarios de los estados financieros. El primer estado financiero es el balance, estado de situación financiera. Nosotros partimos de una ecuación sencilla y en contabilidad. Mi activo, que es lo que yo tengo, lo que yo poseo, todos mis bienes, es igual a mi pasivo más patrimonio. El activo lo relaciono con las inversiones, ¿no? Entonces, el activo es el recurso que posee el negocio y eso es igual a mis pasivos, que es la cantidad, mis obligaciones que tiene la empresa, es mi financiamiento, porque gracias a ese financiamiento yo puedo operar, pero también tengo otro tipo de financiamiento patrimonial, como se dice, ¿no? Es el patrimonio, los aportes de los socios, ¿no? Son aportaciones de capital de los socios y las reservas o beneficios generados, ¿no? Y no distribuidos de la compañía. Entonces, si resumimos, ¿qué es el balance? El balance son todos nuestros activos que han sido financiados. Un financiamiento de terceros o un financiamiento propio. A eso se resumen. Por eso, al final, mis inversiones van a ser igual que mis financiamientos, ¿no? Porque gracias a las inversiones que he obtenido, son inversiones de la empresa, pero que han sido financiadas. A eso se refiere. Es el estado financiero que muestra activos, pasivos y patrimonio neto de una empresa a una fecha determinada. Es decir, va a mostrar la situación financiera de una empresa referida a un momento determinado del tiempo, ¿ya? Eso es el balance, ¿no? Y esta es la formulita que la tenemos que tener presente. Mi activo es igual a mis pasivos más mi patrimonio. Este es un cuadro que es del Ministerio de Economía y Finanza, donde señalan todas las cuentas contables del balance general, ¿no? Por ejemplo, ustedes digan, ¿cuáles son mis activos, no? Sabemos que tenemos efectivo o equivalentes de efectivo, que son las cuentas bancarias, ¿no? Tenemos inversiones financieras, algunos productos financieros también. Este, tenemos cuentas por cobrar comerciales, ¿no? Tenemos cuentas, este, por cobrar el personal, cuentas por cobrar a los accionistas, a los directores. Tenemos cuentas por cobrar diversas, ¿no? Tenemos el tema de las mercaderías, los productos terminados, subproductos, desechos, desperdicios, productos en proceso, materia prima, materias auxiliares, suministros. Absolutamente todos son activos, ¿no? Tenemos los envases, los embalajes. Es decir, una serie de activos, inversiones mobiliarias, activos adquiridos en arrendamiento financiero, en el ISI, ¿no? Algunos de ustedes también seguro que tienen. Después, esos son todos los activos, ¿no? Y todas las maquinarias, los equipos, los activos fijos. Y luego tenemos la cuenta del pasivo, que son todas las obligaciones, donde están los tributos, ¿no? Aportes, remuneraciones por pagar, cuentas por pagar comerciales, una serie de obligaciones financieras. Y tenemos también las cuentas del patrimonio, ¿no? Que es el aporte, el capital, ¿no? Las acciones. Y, bueno, los resultados, este, del ejercicio, resultados acumulados que pueden ser tanto positivo y negativo. También lo vamos a ver. ¿Ya? Esa información, todo eso se les va a dar para que ustedes lo tengan y lo conozcan. El otro estado financiero es el estado de resultados, ¿no? El estado de resultados es el segundo estado financiero importantísimo. Comienza con mis ingresos netos por ventas, le deduzco los costos de venta y obtengo la utilidad bruta. De ahí, voy a restarle todos mis gastos de operación, ¿no es cierto? Y de ahí, le resto, tenemos mi utilidad de la operación, mis gastos financieros, de ahí obtengo la utilidad antes del impuesto a la renta, le deduzco el impuesto a la renta y obtengo el resultado utilidad o pérdida, ¿no? Este estado de resultados me va a dar la situación económica. Estoy ganando o estoy perdiendo, ¿no? Partimos desde las ventas, ¿no? Y una pregunta que siempre nos hacen sobre ese estado de resultados es, oye, ¿cuál es tu rentabilidad? Ah, sí, mi rentabilidad de este año ha sido del 10%, pero el año pasado fue mucho mejor, fue del 15%, ¿no? Entonces, cuando hablamos de rentabilidad, es la relación que hay de la utilidad, del resultado final sobre las ventas, ¿no? ¿Cuánto es lo que es mi margen de ganancia? Si es el 10%, el 20%, el 30%. Igualito los costos de venta. En el tema de los costos de venta también tenemos que hacer una buena asignación de los costos de nuestros productos para también tener una buena rentabilidad, ¿no? Entonces, también es toda una capacitación completa que podemos hacer en temas de costos, es algo muy importante. Algunos tienen, pues, sistemas, sistemas contables específicamente de costos, algunos tienen ya, también lo hacen, pues, en hojas de Excel, ¿no? La cosa es que hagan un buen análisis y que no se les escape absolutamente nada, ¿no? Que vean todos los tipos de costos que tienen, sus costos fijos, sus costos variables, los costos del producto. Porque a veces hacemos, costeamos, y nos damos cuenta que hay muchos costos que no los estamos considerando, ¿no? Entonces, porque quizá no utilicemos una buena asignación de costos, o estamos, este, entonces, ahí también es importante un buen análisis en el tema del costo de ventas, ¿no? Porque es el costo más importante, ¿no? Para obtener una buena rentabilidad, ¿no? Y, bueno, y los otros costos también hay que, este, analizarlos y controlarlos, ¿no? Y, este, porque lo ideal en tema de, cuando tú quieres ser rentable, también, una cosa es ser rentable, para eso tienes que tener un buen control de todos tus gastos y tus costos, ¿no? Un buen control. No puedes tener, como le decía, ¿no? En el tema de las multas, la multa puede ser un gasto, pero es un gasto que tú lo puedes evitar. Todo aquello que lo podamos evitar, eso va a ser bueno para, porque va a ayudar a tener una mejor rentabilidad, ¿no? El estado financiero plasmado en un documento en el cual se muestra, dice, de manera detallada y menúcias a todos los ingresos, los costos, gastos, así como el beneficio o pérdida que se genera en una empresa durante el periodo de tiempo determinado. Ese es el estado de resultados o el estado de ganancias y pérdidas. Este, bueno, tenemos las cuentas de gasto, las cuentas de también ingreso de ventas, gastos, tenemos gastos de personal, gastos por tributos, gastos servicios prestados por terceros, gastos financieros, ¿no? El costo de ventas, el producto, y tenemos los ingresos como las ventas, tenemos otros ingresos de gestión, diferentes tipos, ingresos financieros también generados por los bancos cuando no dan los intereses. El tercer estado, este, que también debemos de analizarlo y saber cómo se elabora, es el estado de flujo de efectivo. Así como hacíamos los flujos de efectivo, pero esto ya es en el estado de flujo de efectivo, ¿no es cierto? Partimos con un saldo inicial de efectivo, como hemos visto en el ejemplo, sumamos todas las entradas de efectivos, menos las salidas, y sale el saldo final. El ejercicio que hemos hecho, ese es el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es uno de los estados financieros que informa sobre las variaciones y los movimientos de efectivo y todos sus equivalentes en un periodo dado. Muestra el efectivo que se ha ido generando y aprovechado, ¿no?, en las actividades operativas de inversión y financiamiento de la empresa. En este caso, lo vamos a dividir, por ejemplo, entrada de efectivo por actividades de inversión, por actividades de financiamiento, o de operación. Igualito, salida de efectivo también, por inversión, por financiamiento, por operación. Y al final, igual sale un saldo final de efectivo. Y el cuarto estado financiero es el estado de cambios en el patrimonio neto. En este estado, lo que voy a ver son las variaciones del patrimonio, cómo ha variado el patrimonio. Entonces, comienzo con un saldo inicial, más aumentos, ¿no?, de la utilidad del ejercicio, aumentos de capital y disminuciones como pérdida, ¿no? Cuando el patrimonio disminuye, por ejemplo, disminuye un patrimonio cuando no se ha obtenido resultados positivos, se ha obtenido pérdidas del ejercicio porque todos mis costos y gastos han sido mayores en mis ingresos, ¿no es cierto? Entonces, ahí he obtenido una pérdida, por lo tanto, que disminuye mi patrimonio, ¿ya? También, ¿cuándo puede disminuir? Cuando la ganancia la reparto a los dueños, hago distribución de utilidades, también puede disminuir. Hay una serie de maneras de cómo puede disminuir nuestro patrimonio, ¿no? Lo importante es que ese patrimonio vaya creciendo, que sea cada vez más solvente, ¿no? Entonces, el estado de cambios en el patrimonio neto pone de manifiesto los cambios producidos en el ejercicio de las partidas que componen el patrimonio neto, ¿no? Así como los motivos que han causado tal variación. Este es un, ya hemos revisado los cuatro, el balance. En el balance o situación financiera muestra que el activo es igual a mis pasiones más mis patrimonios. Todo lo que poseo ha tenido que ser financiado. Entonces, este, mis inversiones van a ser iguales a mis financiamientos, ¿no? Porque todo lo que he adquirido, todos los recursos que tiene la empresa han tenido que ser financiados de manera con terceros o con nuestro propio capital. Después viene el estado de resultados, que es el estado que muestra la situación económica. He ganado o he perdido. Tengo que ver ahí los niveles de rentabilidad que me está generando, ¿no es cierto? El vender dichos productos. Tengo que analizar el costo de ventas, ¿no? Y todos los otros costos son los cuales yo incurro y tengo que ser cada vez más eficiente en el tema de costos. ¿Para qué? Para obtener una mejor rentabilidad. El tercer estado financiero es el estado de flujos de efectivo, ¿no? Que son las variaciones de efectivo. Parto de un saldo inicial, ahí le sumo todos los ingresos de efectivo, le resto todos los egresos de efectivo y al final obtengo mi saldo de efectivo, ¿no es cierto? Para mis operaciones y para el cumplimiento de todas mis obligaciones. Y por último, el cuarto estado es el estado de cárcel del patrimonio neto. Estoy viendo el patrimonio cómo va variando, ¿no? Si tengo ganancia, el patrimonio se incrementa. Si tengo pérdida, el patrimonio disminuye. O si distribuyo utilidades a los accionistas, también mi patrimonio va a disminuir. Entonces, ese sería el resumen de los cuatro estados financieros. Ahora vamos a hacer este, una, un caso práctico con una, acá tengo ocho, este, operaciones, ¿no? Algunas con varias operaciones dentro. Y con esas operaciones vamos a hacer la ecuación contable que es el activo igual vacío de patrimonio. Vamos a llegar a nuestros saldos contables y con eso vamos a armar nuestros estados financieros para que vean ustedes que todo es posible, lo podemos hacer hasta con un excel. Caso práctico, Elaboración de estados financieros. Vamos a ver el impacto de transacciones de negocio en la ecuación contable básica, ¿no? Son tres socios, van a crear la empresa servicios generales el primero de junio del año 2019 y en el mes de junio del 2019 van a realizar las siguientes operaciones. Primero, el socio, ¿no? Invirtieron, los socios invirtieron 10.000 soles en efectivo para iniciar la operación de la empresa servicios generales, ¿no? Se depositó el efectivo en una cuenta bancaria en el banco de crédito o el ESP, por ejemplo, o en cualquier banco. Se adquirió una maquinaria por 1.500 para realizar sus servicios en efectivo. Se compraron materiales para realizar sus servicios por un importe de 800 a crédito. Se realizaron servicios generales a dos clientes a crédito por un importe de 1.500 soles. Se pagó una póliza de seguro contra robos por 50 soles mensuales en operaciones. Se realizaron servicios generales a clientes por un importe de 2.000 soles al contado. Después habla de que los clientes de la operación 4 realizaron un pago parcial por importe de 700. Se realizaron los siguientes pagos. 1.200 por gastos de personal, 800 por alquiler de local del mes de junio, 150 por servicios públicos y 130 por varios conceptos. Como ustedes se dan cuenta acá en el ejemplo del caso, al igual como así estamos leyendo estas operaciones, ustedes también tienen un número de operaciones. todos los empresarios tienen un número de operaciones y todos deben de ser registrados, absolutamente todos, para tener un buen control de la información financiera. Entonces, comenzamos. Como hemos dicho, utilizamos nuestra ecuación que activo igual pasivo más patrimonio. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Comenzamos, el primer de esta operación son los socios invierten en efectivo. ¿Ya? Son 10.000 soles, hemos dicho, en efectivo. ¿El efectivo qué es? Es un activo, por lo tanto, está dentro de mí, es mi activo, está en la partida efectivo del activo, ¿no es cierto? Pero, ese dinero ha sido otorgado por nuestros socios, ¿no es cierto?, para la empresa. Entonces, es un capital. Ese capital forma parte del patrimonio, por lo tanto, colocamos en la parte del patrimonio 10.000 de capital. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no?, cumple la igualdad. 10.000 es igual a 10.000, 10.000 de efectivo igual a 10.000 de capital, patrimonio. Luego, se compra una maquinaria del contado. Como he tenido, voy a comprar una maquinaria, uy, ya tengo 10.000 soles, entonces, ya puedo ir gastando porque tengo que poner operativa a mi empresa. Entonces, compro una maquinaria, de esos 10.000, saco 1.500, entonces, le resto 1.500 en mi activo, que es efectivo, pero dentro de mi mismo activo, tengo, ¿no es cierto?, 1.500 de equipo. Si se dan cuenta, menos 1.500 más 1.500, el efecto es cero, la ecuación se cumple, cero. Entonces, he aumentado equipo, 1.500, y ha disminuido mi efectivo en 1.500. Como se dan cuenta, ustedes son, la ecuación contable que se cumple cada operación y al final todo tiene que cuadrar. Mi activo va a ser igual, mi pasivo más patrimonio. Si me voy más abajo, por ejemplo, en el número 8, para ir terminando, se dice, se pagó servicios públicos, se pagó alquiler, entonces, como es, se pagó, se pagó, se pagó, ¿qué hacemos con el efectivo? Vamos pagando, se disminuye, disminuye 150, disminuye 800, disminuye 1.200, y todos esos gastos van a ir, ¿no es cierto?, registrados en el patrimonio, porque hemos dicho que en el patrimonio ingresamos, ¿no es cierto?, las ganancias o las pérdidas. En este caso, como es un gasto, tenemos que registrar ahí todos los gastos. Si ustedes se dan cuenta, ¿no?, todos los gastos que hemos registrado que están en negativo van a ser igual a los gastos que van a estar en el patrimonio, ¿ya? Entonces, son operaciones que vamos haciendo día por día y nos tenemos que dar cuenta que tenemos que cumplir la ecuación contable, activo, igual, vacío, más patrimonio. Al final, que ya hemos hecho todas las operaciones, yo sumo, y me va a dar que todas las partidas tengo 11.970 en activo, que está formado por efectivo, por cuentas por cobrar, por materiales, por equipo, va a ser igual a todos mis pasivos más patrimonio. En ese caso, tendría cuentas por pagar, el capital y la utilidad neta, ¿ya? Entonces, con esta, parto de toda esta información, de toda esta ecuación, y voy armando todos los estados financieros que les había comentado. Primero armamos el estado de resultados, y comenzamos con el ingreso de ventas, menos todos los gastos y costos, en este caso es una empresa de servicio, todos los gastos, y al final obtenemos sus 1.170, la utilidad neta. La situación financiera o el balance general, igual, armamos sus activos, el efectivo, cuentas por cobrar comerciales, los materiales, total, activo corriente, 10.470, en el activo, es importante separar entre corriente y no corriente. Lo corriente es aquello que es un periodo hasta de un año y que es corriente, ¿por qué? Porque todos los activos son, se pueden convertir en efectivo en una, en un periodo más o menos de un año, son partidas más líquidas, le llamamos nosotros los juntadores. Y luego tenemos los activos no corrientes que ya están confirmados por los activos fijos, que también es una cuenta muy importante en la, este, en todo nuestro tema, nuestra situación financiera, ¿no es cierto? Son nuestros recursos muy, muy, muy importantes. Sumo todos mis activos, voy a tener 11.970, igual, lo veo con mis pasivos, mis pasivos, tengo cuentas por pagar comerciales 800 y en el tema de patrimonio, también, este, tanto pasivo y capital van a sumar 11.970, si ustedes analizan este balance chiquitito, nos estamos dando cuenta, ¿no?, que su patrimonio representa más del 90%, ¿no?, es una empresa solvente, ¿no?, una estructura fuerte, solvente, este, con liquidez, ¿ya? Luego, ya armamos también el estado de flujo de efectivo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, estos 8.870 es el que está acá, ¿no?, en el balance, los 8.870, necesito saber cómo ha ido variando, ¿no?, ¿cierto? Entonces, acá tenemos, ¿no?, comenzamos el saldo inicial, todas mis entradas de efectivo, todas mis salidas de efectivo, y al final obtengo un flujo neto de efectivo, ¿no?, y en este caso es un excedente, ¿no?, ¿cierto?, entonces, acá, sé cómo ha ido variando este efectivo, y cuáles han sido todos los ingresos y todos los egresos, yo tengo que saber, conocer, ¿cierto?, para tomar decisiones, y ver qué está pasando también con la liquidez o el efectivo. Y, por último, el patrimonio, ¿no?, comenzó el patrimonio con un aporte de 10.000, después hubo utilidad, ah, mira, perfecto, ¿no?, ¿qué ha pasado? Uy, sí, el aporte fue de 10.000, después hubo ganancia de 1.100 y tanto, entonces, ahora ya nuestro patrimonio es de 11.170, y este patrimonio también lo vamos a ver en el estado, este, en el balance general. Entonces, como ustedes están dando cuenta, ¿no?, de esta manera, si bien es cierto, esta ha sido una manera muy rápida de verlo, pero, en resumen, esto es armar información financiera. Sabemos que ahora existen sistemas contables muy, muy buenos, este, con las hojas de Excel también, dependiendo del nivel de operaciones, todo es posible hacerlo, ahora sí. Entonces, este, bueno, hay que tener el conocimiento de las normas, todo, pero, este, tú puedes tener información muy buena que te sirva para que tú puedas gestionar y tomar decisiones en el momento, ¿no? Eso es muy importante, primordial, primordial, como lo hemos visto. Hemos analizado los estados financieros, ahora, ¿cómo analizamos? Hemos revisado la información financiera, ¿no es cierto? Ya conocemos los cuatro estados financieros, más o menos sabemos cómo los podemos ir armando y ahora, ¿cómo me sirven para analizar esos estados financieros? Ahora quiero analizar esta información financiera. Entonces, tenemos método de análisis vertical, método de análisis horizontal y rápido, ¿ya? El método de análisis vertical analiza un solo estado financiero en un periodo determinado. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo de manera rápida también y el método de análisis horizontal. Analizo dos estados financieros de una misma empresa a fechas distintas, ¿no? A dos o más periodos de ejercicio. Y por último, utilizar ratios financieros. Son índices, ¿no? Son divisiones o razones que evalúa la situación financiera global de una empresa, ¿no? Los principales ratios son la liquidez, el ratio de solvencia y rentabilidad, ¿no? Rentabilidad de ustedes ya han escuchado bastante. Oye, ustedes mismos lo utilizan. Mi ratio de rentabilidad es del 10%. Entonces, eso sí es un ratio que es lo mismo que la ganancia o el resultado entre las ventas. Eso es, ¿no? Mi ratio. Ahí están utilizando. Oye, ¿cómo van tus índices de liquidez? Sí, no, mi índice de liquidez es 1.5, 1.8. Entonces, vamos utilizando esos conceptos y todo eso se elabora teniendo un estado financiero. Este sería un ejemplo cuando ustedes tienen, por ejemplo, ya su balance, ¿no es cierto? Puedo hacer un análisis vertical y un análisis horizontal. Para hacer este análisis necesito dos estados financieros. Por ejemplo, ahora termina en el año 2020 y con el año 2019 ya podemos hacer el análisis horizontal. Ver las variaciones que ha pasado, si se ha incrementado, ha disminuido, todo eso. Entonces, ahí vamos analizando partida por partida, ¿no? ¿Qué pasó con nuestras ventas? ¿Qué pasó con nuestros gastos? ¿Nuestras cuentas por cobrar? ¿Nuestros inventarios? ¿Nos activos fijos? ¿No? Entonces, cuando hablamos del análisis vertical, como su mismo nombre dice, es analizar un solo estado, un solo balance, ¿no? Un solo estado financiero. Igualito puede ser el estado de resultados. Entonces, ¿qué hago para analizar de manera vertical? Como sabemos que los activos es igual a la suma del pasillo de patrimonio, ese total va a ser mi 100%. Entonces, por ejemplo, una partida de caja y bancos, en este caso, que es 875 soles, ¿no es cierto? Lo divido entre el total de activo que es 186.696, que me da 0.47%, menos del 1%. Entonces, mi efectivo está representado por el 0.47%. Y así, voy dividiendo todas las partidas. La partida del activo entre el total del activo o pasillo de patrimonio que es lo mismo, ¿no? Y ahí voy, por ejemplo, ahí voy a saber cuánto representan mis activos, como le dijimos, más líquidos, ¿no es cierto? ¿Cuánto representan mis deudas también, ¿no? Con eso voy a decir, ah, ya, por ejemplo, mi pasivo representa en el año 2017 el 63%. Quiere decir que me estoy financiando con terceros el 63% y mi patrimonio es la diferencia, ¿no? Estamos hablando más o menos del 27% en patrimonio. Entonces, también analizar qué importante es tener, ¿no? Este, la estructura en el balance, ¿no? Que represente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estructura se ve más sólida? Si yo tengo un 60%, un 100%, ¿no? de mis activos y veo que este, mi patrimonio representa, pues, un 70%, un 80% y solamente mis deudas es un 20%, pero ¿qué sucede si es todo lo contrario? Entonces, tengo que analizar de acá para atrás qué está pasando y quizá la empresa no está, no está yendo bien, financieramente no está saludable, no tiene solvencia, tiene mucho endeudamiento, quizá los costos de financiamiento son muy altos o ha tomado decisiones que no, o ha invertido en el momento que no ha debido de invertir o financiarse. Entonces, ahí nos vamos dando de cuenta con todos estos análisis. Y en el análisis horizontal lo hacemos de un año a otro, restamos uno del otro y lo dividimos sobre el año base, que sería el año 2017, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el año 2018 en Caja y Bancos tuve 678, ¿no? Mi saldo en el 2018 y en el año 2017 fue mayor el importe, 875. Quiere decir que había una disminución porcentual del 29.06%, ¿no? Entonces, voy restando 2018 menos 2017 entre el 2017. Así se elabora un análisis horizontal. Toda esta información la vamos a pasar en un Excel, ahí van a hacer las formulitas para que ustedes vean sus variaciones. qué ha pasado y analizar cuenta por cuenta. Como ya les estaba anticipando el tema de ratios, ¿no? A veces estos son conceptos importantes. Hablamos liquidez, rentabilidad, solvencia. Y todo se traduce en unas divisiones, en unos ratios. Por ejemplo, el ratio de liquidez muestra en qué estado se encuentra tu empresa para cumplir con todas las obligaciones de corto plazo. Sirve básicamente para determinar la solidez económica del emprendimiento y para evaluar la distribución de los recursos con los que cuentan. Es un criterio contable que es muy útil para detectar eventuales problemas en la evolución de tu negocio, independientemente del sector en el que estás actuando. Hay actividades en las que se trabaja con mucha liquidez es que los cobros y pagos se afectan muy a corto plazo mientras que en otros los plazos son mucho más largos, ¿no? Y si hay en exportación también se pueden demorar algunos. Entonces, esta razón es el activo corriente entre pasivo y patrimonio. Si vemos esas dos, las cuentas, bueno, del balance, en este caso son activos corrientes, como les he dicho, son las cuentas que se pueden convertir más rápido en liquidez, ¿no es cierto? Igualito mis obligaciones. Hay que pagarlas, ¿no? En un corto plazo. Entonces, por lo general, se supone el activo corriente debería ser mayor porque el índice promedio es de 1.3. Quiere decir que yo debería tener activos corrientes mucho mayores a mis pasivos corrientes porque ¿qué sucede si tengo más pasivos corrientes que activos corrientes? Realmente ya ahí me estoy dando cuenta con esos numeritos que la empresa no tiene liquidez. La empresa no está obteniendo liquidez, por lo tanto, va a tener muchos problemas y va a tener que tomar decisiones porque no es saludable financieramente, ¿no? No está obteniendo los flujos o quizás si los obtiene también los está desembolsando y hay que analizar qué está pasando. Otro dato importante que también les señalé es el último que vamos a ver es rentabilidad, ¿no? Este indicador es uno de los más utilizados. hace el énfasis para ver el comportamiento de la empresa en términos de satisfacción, de expectativa de los inversionistas. ¿No? Los ratios de rentabilidad sirven para determinar si una empresa está generando todos los recursos suficientes para pagar sus gastos, sus costos y remunerar a los propietarios, ¿no? Para calcularlos hay que tomar en cuenta diversos factores, ¿no? Que miden la capacidad de la empresa para generar lucro, ¿no? El resultado te mostrará qué decisiones tomar en cuanto a gastos, a costos e inversión. Los ratios de rentabilidad responden a una de las preguntas más interesantes, ¿no? ¿Cuánto gano o cuánto puedo, cuánto gano o cuánto puedo ganar con este negocio, ¿no es cierto? Eso es algo importantísimo. La rentabilidad, este, ¿cómo la llamamos, ¿no? Es la utilidad neta entre el total de ingresos. Por último, de manera, este, también general, es importante señalar la importancia del conocimiento que ustedes sepan de los regímenes tributarios, ¿no? ¿Qué son los regímenes tributarios? Son categorías, ¿no? Bajo las cuales una persona natural o persona jurídica que posee o va a iniciar un negocio debe estar registrada nacional y todos lo sabemos, ¿no? El régimen tributario establece la manera en la que se pagan los impuestos y los niveles de pago de los mismos, ¿no? Puedes optar por uno u otro régimen dependiendo del tipo y el tamaño del negocio. A partir de enero del año 2017 hay cuatro regímenes tributarios. El nuevo régimen único simplificado que es el nuevo RUS, el régimen especial del impuesto a la renta que es el RER y el régimen MIPE tributario y el régimen general. Esta parte sumamente importante para ustedes y también mi experiencia haciendo algunas clínicas y también capacitaciones, ¿no? a veces bien es cierto este si bien es cierto estamos en un régimen específico pero a veces ya la empresa quiere crecer o ya está creciendo en sus ventas entonces me preguntan Natalie ¿qué pasos a seguir para poder migrar al otro régimen? Entonces yo les recomiendo revisen toda la información que tengan todos los requisitos porque por ejemplo si tú estás en un régimen especial del impuesto a la renta y quieres migrar a un régimen MIPE tributario en ese MIPE tributario te van a exigir que lleves contabilidad completa que tengas toda tu información completa al día lo más formal ¿no es cierto? hay que formalizarnos en todo sentido en comprobantes en documentos en todo entonces le dije hay que revisar todos tus gastos cómo estás llevando a cabo la operatividad las finanzas de tu negocio para que no tengas ningún problema y puedas ¿no es cierto? puedas hacer la migración con facilidad y también cumpliendo con todo lo que señala la ley de manera tributaria ¿no? entonces es importante ¿no? saber en dónde estoy en dónde me encuentro ¿ya? aquí hay algunas diferencias esta información la encuentran también en SUNAT que diferencia los cuatro regímenes tributarios ¿no es cierto? por ejemplo en el nuevo RUS tenemos el RER el régimen MIPE tributario y el régimen general las personas naturales pueden acceder a todos al nuevo RUS al régimen especial del impuesto a la renta al MIPE al general personas jurídicas solamente es a partir del régimen especial del impuesto a la renta y los demás regímenes ¿no? el MIPE tributario y el régimen general luego tenemos los límites de ingreso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva ¿ya? para o de una vez mejor en los límites de ingreso acá este es un cuadrito también interesante ver los límites de ingreso de acuerdo a cada régimen ¿ya? entonces tenemos el nuevo RUS que es hasta 96.000 soles tenemos el régimen especial del impuesto a la renta que va hasta 525.000 soles luego tenemos el régimen MIPE tributario que tiene también dos subniveles uno que va a 300 UIT que es 1.290.000 y el otro hasta 1.700 UIT como ingreso y que representa 7.310.000 ¿no? con una UIT que es de 4.300 soles y bueno el régimen general no tiene límite los ingresos es hasta la parte no hay ahí no tenemos límite por lo tanto este podemos tener todos los ingresos posibles ¿no? ese es el comparativo ¿no? como decía ¿no? este en el régimen especial del impuesto a la renta mi límite de ingreso es hasta 525.000 soles anuales como señala el cuadrito 525.000 soles y bueno este en el tema de declaración jurada anual a la renta los únicos que pagan la jurada anual estamos hablando del régimen mipetributario y el régimen general los otros hacen sus pagos el pago mensual que hacen ya con eso es un pago como le llaman ellos cancelatorio ¿no? de acuerdo SUNAT es un pago cancelatorio en cambio en el régimen mipetributario y en el régimen general en esos casos si hacen un pago a cuenta y al final del año en el mes más o menos de marzo abril se hace la declaración jurada anual ¿ya? en el tema por ejemplo de comprobantes de pago ¿no? este desde el régimen especial del impuesto a la renta con el régimen mipetributario y el régimen general ahí emites todos los documentos ¿no? la factura las boletas y todos los demás permitidos ¿ya? todos los demás permitidos después tenemos este también allá el límite de compras por ejemplo ¿no? en el caso del régimen mipetributario y el régimen general no tienen límites de compras en cambio en el regreso sí como ustedes se dan cuenta este cuadro es bien interesante que ustedes lo conozcan es algo sencillo para que ustedes sepan las diferencias ¿no? ¿cierto? este que pueden tener y en el momento indicado ya saben ah ya tengo que cumplir con esto tengo que cumplir con otro entonces ya tienen todas las este con todo lo que tienen que cumplir ¿no? ¿cierto? para poder optar al régimen tributario todos los requisitos ¿ya? bueno creo que con esto y el régimen tributario explicarles este ya terminé con la exposición del día de hoy espero este les haya sido de su agrado este sé que es un poco extenso tendría que ir a veces un poco rápido pero como les dije ¿no? esto es este una es señalarles sobre todo la importancia este de la gestión financiera ¿no? es vital sumamente vital para poder tomar decisiones y yo sé que cada uno de ustedes este terminando esto también va a reflexionar y va va este cada uno le va a dar la importancia de vivir yo sé que muchos de ustedes ya le están dando esa importancia muchas gracias muchas gracias gracias Nathalie todo fue muy interesante tenemos dos preguntas ¿qué consecuencia podría tener el no hacer un análisis de estados financieros a tiempo? sí como les estaba diciendo ¿no? qué importante es este porque a veces nosotros tenemos la mala idea de que solamente es para pagar impuestos o solamente es para porque me lo pide el banco eso está mal ¿no es cierto? ¿por qué? porque no tengo una sobre todo es que la información tiene que ser lo más oportuna para tomar decisiones porque yo siempre como empresario ¿cuáles son las decisiones que más tomo? oye ¿necesito realmente el financiamiento o es momento de hacer tal inversión? ¿no? entonces si realmente yo me quiero contestar esas preguntas las únicas con la única información que voy a poder hacer es teniendo esa información al día ¿no es cierto? y de manera exacta y sobre todo tenerla oportuna entonces es una gran recomendación que les pido a todos los empresarios absolutamente a todos y capacitarnos ahora hay un montón de cursos online hay un montón de libros de verdad que el tema de capacitación o el tema está en las manos de cada uno ¿no? entonces es muy importante y para finalizar ¿qué recomendación o sugerencia puedes brindarle al sector empresarial? bueno este yo creo que las más importantes en tema de gestión financiera una de ellas y lo hemos visto en el tema de los errores vamos a darle esta las diapositivas revisen todos esos errores revisen esos errores que quizá pueden ser algo que ya repetitivos sencillos pero es algo que hay que tener presente para no cometerlos de nuevo sabemos que son cosas este que los vamos cometiendo y este y nosotros mismos caemos ay verdad si lo sabía pero lo seguimos haciendo y uno de ellos por ejemplo es no mezclar absolutamente nada personal con temas de empresa y eso lo voy viendo en cada una de las asistencias técnicas y clínicas en las que estoy realizando entonces les pido y de verdad les imploro revisen bien todos esos errores en temas por ejemplo de poder este no separar el tema personal con el tema empresa porque ahí ya pierdes totalmente el control y pierdes totalmente el control y ya no vas a tener realmente la situación exacta de tu negocio porque yo quiero saber si estoy ganando yo quiero saber si soy rentable yo quiero tener liquidez para todo eso tengo que hacer las cosas bien desde un inicio y utilizar mis herramientas contables utilizar mi presupuesto y planificar flujo facilito es una hoja de excel todos mis este mis ingresos no cierre de efectivo mis egresos ahí tengo mis saldos y voy a tomar decisiones con todo eso yo les aseguro que ustedes van a tener una buena gestión financiera y eso por ende van a tener una este resultados y van a tener este resultados saludables para la empresa van a ser empresas financieramente saludables que es lo que se quiere y también con eso van a tener muchos beneficios porque van a poder acceder a a más financiamientos a mejores tasas más oportunidades ¿no? de inversión y de crecimiento para la empresa y para ustedes muchas gracias Natalie gracias gracias al departamento de facilitación de las exportaciones de POMBELU a los participantes que se pudieron conectar el día de hoy recuerden que el jueves del exportador se realiza todos los jueves del año de 4 a 6 de la tarde gracias por conectarse